Es un tema que a lo mejor en Durango lo sufrimos en la sequía, pero no logramos dimensionar todavía lo que nos puede suceder. Y creo que es importante. Ayer nos decían a los presidentes municipales en el foro, a los gobernantes, nos decían quiten lo político. Es que cuando tienen que tomar decisiones fuertes en el tema político y que a lo mejor no son tan populares, ustedes piensan en las próximas elecciones y tienen que pensar en las próximas generaciones, qué le vamos a dejar a nuestros hijos, tienen que ser enérgicos con el cuidado del agua, no se puede estar desperdiciando el agua porque en otras partes del mundo se están peleando por el agua. Incluso se llegó a hablar ayer de que las próximas guerras en el mundo serán por el vital líquido. Entonces tenemos que ir haciendo todo un trabajo para no llegar a tener una problemática en Durango. Por eso el proyecto de Agua Futura, pero estamos hablando de la capital y en la capital nos puede ir muy bien, pero tenemos una región lagunera que tenemos un problema y son parte de Durango y es parte de nuestra gente y no lo podemos dejar de lado. Y ahí ya hay un planteamiento que hoy el gobernador en ese foro latinoamericano estará expresando porque necesitamos la ayuda del gobierno federal, la ayuda con agua para poder hacer también allá el proyecto de Agua Futura porque estamos sacando agua con arsénico y eso no puede suceder, es parte de la salud. Ya estamos poniendo filtros en las casas, no queremos que pase eso en la capital, por eso pues hay que hacer más presas, estamos haciendo infraestructura en la zona sierra para poder captar agua. Hoy para este año vamos a tener alrededor de 11 presas y represas en nuestra zona rural, que va a ser muy bueno, vamos a tener una gran captación de agua. y vamos por el proyecto más grande que es la presa del Tunal 2, que ayer estuve platicando ya con el diputado federal responsable de esta comisión para que esperemos que el próximo año pues podamos tener un recurso extraordinario para empezar esta obra de infraestructura y que Durango no tenga ese problema de agua para los próximos 50 años.